Esto es una continuidad de un programa de animales saludables en el cual en el inicio de esta nueva gestión nos pidieron como primera acción retomar la acción descentralizada a través de los municercas porque es una manera de poder llegar hacia todos los vecinos. Ustedes saben que este programa brinda un servicio de castración y en este caso se le suma la desparasitación y el sistema es 100% gratuito, el único requisito que tiene que hacer es solicitar el turno y aceptar los prerequisitos en los que debe cumplir el animal para poder estar sometido a una cirugía. Hay que entender que la castración es una cirugía en la cual el animal debe tener requisitos con los cuales son básicos, que es un ayuno, tener una edad mínima, las condiciones sanitarias que sean acordes porque se está sometiendo al animal a una acción quirúrgica y requiere sus cuidados y sus precauciones como todo. El objetivo de ir a los municercas es poder llegar a toda la población. Sabemos que la mayoría de los barrios están descentralizados y que los municercas nos ayudan y nos acompañan a achicar estas diferencias que muchas veces no podemos llegar a escuchar o atender a todos los vecinos. Por eso es que el día lunes 15 se dio inicio nuevamente al recorrido y se inició en el municerca número 1. ¿Cómo articulamos esto? El director del municerca con su personal recibe las solicitudes y distribuye los turnos en función de los pedidos y de la demanda. Entonces en el transcurso de una semana se le da atención exclusiva a un municerca. Completan la planilla y lo importante es que en estos casos están llevando a los animales hasta el centro de adopción municipal. Entonces llevan al animal, el animal ingresa a circuito de quirófano y de atención primaria y una vez que finalizó la cirugía y que pasó el posquirúrgico, se le entrega al propietario con los requisitos de cuidado. O sea, los turnos se sacan en los municerca y las cirugías son en el centro de adopción. Sí, porque tenemos que respetar todo el protocolo veterinario y las condiciones que establecen el colegio profesional, donde ustedes saben que no podemos castrar en cualquier lugar, por eso es que se ha montado un quirófano y tratamos de darle el resguardo y la atención profesional que así lo requiere.